Campaña integrada de La Rioja, una historia de amor entre el vino y el celuloide. El principal objetivo de la campaña era posicionar la pequeña comunidad autónoma de La Rioja como un destino turístico de calidad e incrementar las visitas turísticas en un 20%. Todo el mundo sabe que La Rioja es una de las denominaciones de origen de vino más famosas del mundo. Lo que muy poca gente sabía, por ejemplo, era que en La Rioja se originó el castellano, que tiene el mejor parque temático de tapas del mundo, la calle Laurel, o que sus primeros visitantes tienen más de 5.000 años. Atractivos que debíamos transmitir para captar a un público más amplio que fuera más allá del turismo enológico. En efecto, La Rioja era mucho más que vino y esto constituía un buen punto de partida. El otro era diferenciar La Rioja del resto de ofertas turísticas. Por eso hacía falta una campaña que no se limitara a otra típica exhibición de paisajes. En una época en la que la gente hace yoga, diseña su casa según el Feng Shui y se lanza de los puentes para divertirse, está claro que cuando se van de vacaciones buscan nuevas vivencias, nuevas emociones, en definitiva, nuevas experiencias. Ese era nuestro reto, buscar una nueva odisea para Ulises. Para conseguirlo, lo primero que hicimos fue irnos al cine y allí encontramos La Tierra con Nombre de Vino. El código cinematográfico nos ofrecía todo lo que necesitábamos. Nos proporcionaba el factor emocional, ya que las historias podían tener el vino como hilo conductor y a la vez abordar los problemas actuales de cualquier pareja o familia, reflejando de esta manera el target al que nos dirigíamos. Que levante la mano quien no quiera ser el protagonista de una película. En resumen, sabíamos que los espectadores ven El Señor de los Anillos y Nueva Zelanda incrementa la llegada de viajeros en un 30%. O que tres meses después del estreno de Lost Interlation, el flujo de turistas ingleses a Tokio aumentó un 28%. El problema era que no teníamos Hobbits, ni Orcos, ni a Peter Jackson, que era una pena, ni a Scarlett Johansson, que era aún más dramático. Pero teníamos la calle Laurel, las patatas a la Riojana y el mejor vino del mundo, lo cual era mucho mejor. Así que hicimos nuestra propia película, un corto sobre vidas cruzadas en La Rioja que narraba tres historias. La de una pareja que se daba una última oportunidad, la de una familia que accidentalmente se reencontraba en La Rioja y la de una ejecutiva estresada que huía de la ciudad buscándose a sí misma. Los spots de televisión eran tres trailers de 45 segundos de cada una de estas historias que nos servían para crear expectativas sobre la historia completa. ¿Alguien ha visto esa película? ¿Cuándo la estrenan? Y la historia se desvelaba en Internet. En la página web de La Tierra con Nombre de Vino, el internauta podía ver el cortometraje de 10 minutos. Y no solo eso, podía entrar a formar parte de él. Al usuario se le ofrecía la posibilidad de crear su propio itinerario por La Rioja y enviarlo a un amigo, a su pareja o a su familia para que visualizaran el plan para el fin de semana o las vacaciones. También tenía la posibilidad de realizar su propio corto con fotos hechas durante su visita a La Rioja. La campaña online se complementaba con banners en portales de Internet dedicados a actualidad, viajes o vinos. Además, La Tierra con Nombre de Vino se trasladó a gráfica en prensa, en revistas, en postal free y todas las piezas seguían el mismo código cinematográfico utilizado en los spots. El resultado, una campaña integrada en la que los medios de comunicación también nos echaron una mano. Así es como La Rioja dejó de ser un destino y se convirtió en una experiencia. Así es como se convirtió en La Tierra con Nombre de Vino. La Tierra con Nombre de Vino 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 Gracias por ver el video.